El fin del coche maldito de Franklin Deja tu like a este video Considera suscribirte ahora mismo Y vayamos a salvar a Franklin Creo que llegué justo a tiempo Se está intentando comer a Franklin Ok, ok, espero que esto funcione Espero que esto funcione, vamos hacia allá Exploto el primer vehículo y ahora sí El segundo, vamos a ver si funciona Espero haber llegado a tiempo para salvar a Franklin No puede ser, no puede ser, lo salvé Justo a tiempo, lo salvé ¿Qué tienes Franklin? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está maldecido o algo así? Ok, tenemos que salir de aquí, he destruido el vehículo Quedó literalmente hecho pedazos Ok, ahora sí, se está expandiendo el fuego Vámonos Franklin, vámonos, vámonos, vámonos Ok, 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 tranquilos Miren esto, es como una aurora naranja Bastante raro Y es que justamente aquí enfrente de mí Hay otro coche maldito Pero no sé si sea el de Franklin Franklin está aquí conmigo, al parecer está bien Llegué justo a tiempo, voy a destruir este coche Ok, ahí está Impresionante, impresionante He destruido otro coche maldito Pero al parecer hay más de estos coches malditos Ok, ahora estoy con Franklin Esto es bastante extraño Bastante extraño De hecho, Trevor me acaba de salvar Ok, tengo que ir a hablar con Trevor A ver qué está pasando Franklin, pensé que no iba a alcanzar No me preguntes qué me ha sucedido Lo bueno es que estás bien Debo de marcharme Y tú deberías de hacer lo mismo Llévate mi camioneta Ok, me voy a llevar la camioneta Voy directamente a mi casa a refugiarme En este momento, al parecer Trevor se va a ir Trevor se va a quedar en este lugar Me ha dado su camioneta Y ahora mismo lo dejo ahí, ¿no? Completamente solo Y es que la verdad está bastante extraño todo esto No hay nadie en las calles Eso no me había dado cuenta Incluso ni siquiera hay coches Eso es bastante raro De igual manera, iré viendo todo a mi alrededor No vaya a ser que me vaya a salir algún otro coche maldito O algo por el estilo Pero debo de tener mucho cuidado Ahora que voy directamente hacia mi casa Yo sabía que esto no era normal O sea, ya no encontrarme a nadie en las calles No hay vehículos por la carretera Y ahora lo que me encuentro, vaya Es un descarrilamiento de un tren Bueno, los vagones literalmente se han salido de las vías del tren La verdad es que no sé quién haya causado esto Está bastante extraño Vamos a ver si encontramos alguna pista o algo Este está abierto, este está abierto Solo son cajas, solo son cajas Tranquilos, no pasa nada Ok, hay un coche, no había visto Ok, creo que van demasiado rápido Esto es bastante raro, ¿eh? Esto es bastante raro Sí, van muy rápido, ¿no? La verdad no pensé encontrarme algo así Pero aquí hay un neumático Esto no es bueno, ¿eh? Esto no es nada bueno Obviamente esta pieza no pertenece al tren Ey, 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 ey Esperen, 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 esperen Lo están viendo, ¿verdad? ¿What? ¿Cómo? ¿Está flotando un coche? Eso es una camioneta, ¿no? Ahora voy a ir por aquí Y sí, literalmente hay otro neumático No sé si sea algún tipo de pista o algo por el estilo Acaba de volcar una camioneta por allá Acaba... ¿Cómo? ¿Están volando los coches? No entiendo prácticamente nada Creo que estamos cerca de algo Tengo que ir a mi casa lo más rápido posible Ahora mismo estoy viendo otro coche volando No hay nadie arriba del coche Esto se está saliendo de control Vámonos de aquí ahora mismo Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Se está manejando solo el coche de Trevor? Ok, voy a ir por la camioneta No sé qué sucedió Espero que el coche de Trevor no sea un coche maldito Aquí es justamente donde había visto caer el coche de Trevor Que me dio para llegar a mi casa, ¿no? Creo que le tuve que haber hecho caso No está... Ok, esto sí, la verdad No sé por qué esté sucediendo Se me hace bastante extraño Ahora vamos a buscar el coche ¡Eh! ¡Ahí está el coche! Justamente aquí está el coche de Trevor Voy a intentar subirme La verdad es que no creo que sea un coche maldito No, ahí está, funciona bien Me voy ahora mismo Me largo de aquí ahora mismo Voy hacia mi casa lo más rápido posible Antes de que esta camioneta deje de funcionar Es mi único vehículo, ¿no? En el que puedo confiar en este momento Tengo que irme de aquí ¡Ey! Esperen un segundo Miren esto Aquí hay un coche como completamente dañado Y no sé, la verdad ¿Qué le haya sucedido? ¿Quién me está alusando? ¡Ey! Hay un coche aquí Bueno, no, no creo que pase nada No me lo puedo creer Como que este trailer tuvo un accidente, ¿no? Acabo de ver un coche flotando Ok, yo me voy de aquí La verdad Esto se está poniendo bastante extraño Me voy de aquí Me voy de aquí ahora mismo No me importa nada No me voy a detener por nadie ¿Quién me aventó las luces? ¡Eh! ¡Eh! Me está siguiendo un coche Me está siguiendo un coche No me lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Qué son todos estos coches abandonados aquí? Puedo hacer esto Ir en zig-zag Y perder al coche Que me está siguiendo En efecto, lo puedo perder Lo puedo perder Perfecto, perfecto Hay un jet justamente por ahí No puede ser Esto La verdad es que se está saliendo bastante de control Me acaba de alcanzar Me acaba de alcanzar el coche maldito Pero no es un coche Extraño Es un coche totalmente normal Ahora mismo Estoy conduciendo en zig-zag Para perder este coche normal Creo que lo estoy haciendo Sí, lo estoy haciendo bastante bien Lo estoy haciendo bastante bien Ahora simplemente Tengo que salir de aquí Vámonos, vámonos Puedo salir, puedo salir, puedo salir Vamos, 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 vamos No sé cómo me localizó ese coche maldito Ahí está, ahí está Voy a escapar Eh, eh, eh ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? What the fuck? ¿Qué está haciendo? Ok, lo he perdido No puede ser, no puede ser Ok, me freno aquí Me freno, me freno, me freno ¡Toma la papa! ¡Lo hice pedazos! No estaba nadie adentro del coche Ahora simplemente tengo que llegar a mi casa Creo que están impidiendo que llegue a mi casa Creo que eso es lo que está pasando Porque creo que esto no es normal Ahora que me dirigía directamente a mi casa Ha ocurrido esto Y lo peor ¡Me está siguiendo! ¡Ay, señor! ¿Dónde está? Ahí está, miren Ahí está, me está siguiendo Como que se está ocultando Piensa que no lo he visto Voy a seguir como si no lo hubiera visto nunca Ahí está No hay nadie conduciéndolo ni nada Esto es terrorífico Voy a seguir por aquí De hecho, este es el camino Directamente hacia mi casa Ahí viene el coche Ahí viene O sea, literalmente me está siguiendo Pero estoy intentando mantener la calma ¿No? Estoy intentando mantener la calma Vamos Hay una persona justamente aquí Espero pueda ayudarme Ey, el coche se queda por allá Vamos a hablar con este sujeto Hemos atrapado a quien te estaba siguiendo No te preocupes Ok, esto es bastante raro Pero como que atraparon Oigan, sí Sí, sí, sí No está No está, no está Y justamente de acá es donde se escucha todo Acá hay otra persona No puede ser Al parecer la misma ciudad se ha levantado contra los coches malditos Al parecer no solo era el mío Allá está otra persona Justamente la gasolinera Y acá como que están destruyendo algo, ¿no? Ey, ey Es el coche Es el coche que me estaba siguiendo No puede ser Tres sujetos con RPGs Destruyendo un vehículo maldito ¿Qué es esta locura? Lo van a destruir por completo Y yo quiero ver eso, ¿eh? Yo quiero ver eso ¡Uh! Lo han destruido Lo han destruido Vean esta locura Todos estos coches que están aquí Son coches Que fueron coches malditos Y ellos mismos Este grupo Los está acabando Yo voy directamente hacia mi casa Vamos hacia allá Porque Chop está en peligro seguramente Me temo lo peor ¿Qué es esto? Esto es como una cruz gigante, ¿no? Más coches malvados Que fueron explotados La verdad es que no me dan nada buena espina Acá hay otra, miren Como... Ay, miren Acá hay otra cruz Acá hay otra Más coches Y hay más lápidas No puede ser No puede ser Esto no me gusta para nada, ¿eh? Esto no me gusta para nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Debo de llegar más rápido a mi casa Lo más rápido posible Acá hay otra lápida Esto de verdad Que es bastante feo Pero no haber llegado tarde La verdad Espero llegar justo a tiempo Voy a seguir caminando Entre este cementerio De coches malditos Que fueron explotados La verdad es que no sé por quién Hay una Dos Tres fogatas Justamente en la línea Que empieza mi casa Muy raro, ¿eh? Es muy raro pasar por aquí Pero la verdad es que No me he encontrado a nadie Y esto es todavía más raro Una, dos, tres, cuatro, cinco lápidas Y como un camino, ¿no? Un camino Que me lleva justamente hacia acá ¡No! ¡No, no, no! ¡Chop! ¡Chop! Si entro por aquí podría ser una trampa Voy a entrar por mi casa Voy a entrar por mi casa Voy a bajar entonces Voy a bajar ¡Chop! Hasta ahora no he visto nada raro Voy a salir literalmente por aquí Por esta ventana Y aquí me debería encontrar ¡Ah, chop! De hecho me voy a poner el lanzacohetes Y chop Debería estar justamente aquí Vamos, por favor ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Chop! ¡No está! ¡No está, no está, no está! ¡No, no, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser Oigan, oigan Creo que no chequeé el garage ¡Vamos, vamos! ¿Cómo no pude haber checado el garage? ¿Es en serio? ¿Es en serio? De igual manera No voy a hacer algo tonto De hecho me voy a esconder justamente por aquí Ok, ahí está el garage Seguramente va a haber algo ahí adentro Ay, no Espero no sea lo peor No sea lo que estoy pensando Voy a ponerme el RPG Me voy a agachar un poco Justamente así Y me iré acercando poco a poco Por si está mi coche maldito adentro Seguramente Porque si lo piensan Mi coche maldito escapó Pero nunca regresó Entonces puede que siempre haya estado aquí adentro Ok, voy a ver si se abre Ok, me estoy acercando Me estoy acercando bastante Vamos ¡No puede ser! ¡Ahí está Chop! ¡Ahí está Chop! Lo bueno es que no me ha visto el coche maldito Ahora lo que voy a hacer es irme por aquí Voy a ocultarme detrás de este coche Vamos, no me ha visto, eh Estoy seguro, estoy seguro ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Tiene a Chop! Y aparte, sí es mi coche Miren esto, ahí está Ahí está, tiene a Chop Ok, debo destruirlo Debo destruirlo Debo de acabar con esto ahora mismo No me lo puedo creer ¡Tiene a Chop! Me pongo lanzacohetes Y lo voy a hacer pedazos Espero esto funcione Porque tiene a Chop Como no lo pensé antes Como no lo pensé Siempre mi coche maldito estuvo allá adentro Vamos Ok, espero esto funcione Espero esto funcione Vamos Dime que sí Sí, sí No puede ser No puede ser Vamos Chop Sal de ahí Vamos Chop Vamos Chop Este es el fin De mi coche Maldito Si el video te gustó Este te va a encantar Estoy seguro de que sí Por cierto Deja tu like en este video Y recuerda suscribirte Para llegar a 4 millones